No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú estás sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No sé disimoral La música que hago solo en ti me hace pensar Unita una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita no se tiene que maquillarme Más, pígete, baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Matter que yo le llego No sé disimular velo contigo Y yo me entrego Más, pígete, baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero No sé disimular velo contigo Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Porque cuando te tengo se quita, dentro de una vaina loca que después no se me quita Es que mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita El día que yo quiero, vale más que dinero, yo me vuelvo un día entero Si es por ti no hay pelo, siento que por ti desespero Porque cuando te tengo más Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás Gracias por ver el video.